Vamos a reír. La verdad que yo tenía armado toda una cosa que iba a decir, porque los que me conocen saben que es un muy metódico, pero cuando pasaron el video y veo todo esto, uno se va a olvidar todas las palabras y lo que pasa es que lo embarga la emoción. Yo me acuerdo cuando éramos, no éramos nada, nos juntábamos con Eliana y con Roberto, Faco, y con unos compañeros en mi casa, tomábamos un par de fernés, escuchábamos las cantatas montoneras y salíamos a escrachar paredes. Lo único que teníamos para defendernos de las patotas de este hijo de puta era un balde con ferrite, un rodillo y un pincel, y salíamos a poner lo que nos parecía que teníamos que expresar en las paredes y era la forma que encontrábamos de expresarnos en Malvinas en ese momento. Así arrancamos, y hoy en día somos esto. Para nosotros es un orgullo enorme cuando uno piensa en ese momento, piensa que Eliana Malmaceda es concejal y en el Consejo Deliberante, que no es moco de pavo ser concejal en Malvinas Argentina, todos los compañeros que están acá lo saben, Luca, Valeria, Mariana, saben bien que acá no es como en otro lado, porque uno se enfrenta no solamente en términos políticos, que sería lo más justo, sino que las cosas se enfrentan de otro modo. Estos compañeros son los que ponen la cara, los que dicen lo que piensa nuestro pueblo y los que intentan, con muy poco, porque la verdad que tenemos muy pocos recursos para disputar política dentro de ese lugar, intentan disputarle, aunque sea un poquito de poder, a Carilino. Yo cuando la veo Eliana en ese lugar, a mí me llena de orgullo, me emociona y uno a veces no sabe qué decirlo. Lo mismo que pasa con Ari, Ari hoy en día lleva adelante un laburo espectacular en la oficina de NSEA, en el C de Malvinas, porque en Malvinas tenemos un problema, que por ejemplo el empleo joven en Malvinas tiene un nivel que duplica el resto de los discritos de la primera sección electoral. Y Ari, con los programas de empleo del Ministerio del Trabajo, articulando con ANSES, intenta luchar contra eso. Ver eso hoy acá, ver esos compañeros, verlo a Rolando, que Rolando es, para mí es como un segundo padre, la persona que a mí me formó políticamente, pero cuando lo conocí a Rolando realmente descubrí lo que era hacer política, ver a mis hermanos, como a Pablo, como a Daro, como a Mauro, verlos a todos acá es un orgullo y la verdad me cuesta mucho poder articular palabras. También está mi mamá por ahí, que es mi mamá de verdad ella. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Y por otro lado también, ver que nosotros no nos olvidamos de lo que pensábamos siempre. Y este local lleva el mismo nombre que lleva el primer local que inauguramos hace ya tres años en Gran Bull, acá que no nos está más. Y el local se llama Dardo Cabo. Y para nosotros ponerle nombre del compañero Dardo Cabo, no es una cuestión nada más de recordar el nombre del compañero y hacer un poco de ese tentismo vacío. Cada vez que alguno de nosotros se siente a la mañana más sin ganas de militar, porque dicen no se puede hacer nada, porque es muy difícil, porque está la patota de este tipo, porque nos cagan acá, nos hacen esto allá. Recordar lo que hicieron compañeros como Dardo Cabo, que secuestraron en un avión, se fueron hasta la Malvinas, hicieron de la soberanía un ejercicio concreto en una época en la que ser patriota era ser revolucionario, porque como dijo Evita, la patria y los pueblos son los mismos. Entonces un tipo que milita en el movimiento nacional y popular es un patriota. Porque no nos comemos ni mucha mucha nosotros, nos hablan del pueblo y los pueblos no saben absolutamente nada. Como pasa acá, porque acá nosotros tenemos un intendente que agarra y habla de peronismo muchas veces, y muchas veces se levantan las banderas del peronismo. Y la verdad es que es un reverendo gorila, porque el peronismo no es otra cosa que construir la felicidad de nuestro pueblo. Y la felicidad de nuestro pueblo no la construís con un falso hospital, que es más un shopping con un hospital. No la construís teniendo 3.000 cuadras asfaltadas o 10.000 cuadras que deberían estar asfaltadas. No lo construís teniendo menos del 5% de ecloacas, menos del 5% de agua corriente. No lo construís haciendo la violencia institucional una política de Estado. La felicidad del pueblo la construís de otra manera. La felicidad del pueblo la construís como nos enseñaron Perón y Evita y como después nos enseñaron ver de manera concreta Néstor y Cristina. Por eso nosotros hoy estamos acá y creemos que es hora de que Malvinas Argentina tengamos de una vez por todas la posibilidad de vivir un proyecto político diferente. Creemos que Malvinas Argentina tenemos que dejar de tener miedo, porque el miedo lo podemos tener a otras cosas, pero no podemos tenerle miedo nosotros a la política que hace Carilino ni a ese tipo de cosas, porque nosotros somos peronistas y el peronismo no tiene miedo porque el peronismo es la estrategia de poder de nuestro pueblo. Entonces estamos convencidos de que tenemos... ¡Mira, chico, 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 ch Sabemos que Malvinas, Argentina, para lograr que ese proyecto, que el proyecto nacional y popular, que desde hace 12 años nos devolvió, no solamente nos devolvió la felicidad, nos devolvió la alegría, nos devolvió la política como herramienta de transformación, nos devolvió todos nosotros, y en especial a los compañeros de los barrios, a los compañeros que estaban más en el fondo, les devolvió la voz. Y hoy en día pueden hablar y pueden estar acá y pueden expresarse. Nosotros tenemos que lograr que eso llegue a institucionalizarse en Malvinas, Argentina. Porque en este distrito seguimos viviendo como hace 30 años, y eso es un problema. Nosotros tenemos que lograr cambiar eso. La única forma de lograrlo es disputar en donde sabemos disputar nosotros. ¿Sabemos disputarlo? En tres lugares. Lo disputamos en los barrios, rompiéndonos el lomo para que cada día las cosas estén mejor, parando la olla en cada lado. Lo disputamos en estos lugares, discutiendo política, haciendo actividades culturales, formándonos, y lo disputamos en las urnas. Nosotros tenemos que agarrar y juntar cada uno de los votos peronistas de Malvinas, Argentina, y que esos votos sean para Leonardo Nardini. Porque esa es nuestra visión como peronistas y nuestra distancia. Nosotros estamos convencidos de que es posible hacer eso. Por eso estamos acá. Otra cosa que también uno pensaba y decía, yo lo seguía pensando para decir, y bueno, después cuando el discurso se le va deformando, se le va complicando, pero una cosa que queríamos decir y que a nosotros nos pone contentos, y yo recuerdo que lo hablábamos con algunos compañeros hace mucho tiempo, es que nosotros tenemos que empezar a poner más en valor lo que nos pasa como militantes. Porque tener un local, poder hacer este acto acá, poder levantar las banderas como las levantamos, poder hablar como lo hacemos hoy en día, es algo que en otro momento no se podía hacer. Y nosotros tenemos que ver también que en este distrito, en otro momento, tampoco podíamos hacer todo lo que hacemos. Hoy tienen mucho miedo de venir a molestarnos cuando hacemos algunas cosas. Y eso tiene que ver también que hemos crecido, hemos madurado y somos realmente un actor político de peso en el distrito. Nosotros venimos de vivir años muy difíciles. Venimos de vivir una dictadura militar que agarró y fue la forma que encontraron de implantar un modelo económico para ampliar a nuestro pueblo. Venimos de vivir la traición del menemismo que agarró y destruyó el entramado industrial de la Argentina para dejar sin laburo a todo el mundo. Y no nos vencieron. Porque ellos nos vencieron porque el peronismo está en el ADN de nuestro pueblo. Y eso nos da a nosotros 100 herramientas para reorganizarnos. Nosotros logramos, cuando no teníamos más fábrica para agarrar y hacer una huelga, cuando los sindicatos, que es el movimiento obrero, que es lo más importante porque es la columna vertebral de nuestro movimiento, fue destruido a drede por un tipo que nos mintió y levantaba nuestras banderas supuestamente, nosotros nos volvimos a reorganizar. Hicimos piquete, cortamos ruta, paramos la olla y volvimos a estar. Y en el 2001 fuimos a agarrar y echarlo de la ruta que era su venta que representaba esto. Y nosotros agarramos y seguimos luchando. Y no valió, no valió para ellos nada. Porque cuando agarramos y nos mataron a Max y a Darío, que son los ejemplos para mí más grandes, y para mí ese es el punto de inflexión real de nuestra época. No, decimos la muerte de Max y a Darío, porque ese día es cuando agarramos a los tipos y cruzaba una barrera que nunca más van a cruzar. Nosotros agarramos y logramos romper esa estructura, ese aparato que los tenía acondicionados. Y en el 2003 volvimos a ser gobierno, volvimos a tener voz y volvimos a ser política. Y lo que logramos nosotros en el 2003 con Néstor y después con Cristina es agarrar y darle continuidad a ese proceso revolucionario que había quedado trunco cuando lo derrocaron al general Perón. Eso para nosotros es un orgullo enorme y es un orgullo poder decir esto acá. Tener esta remera, llevar Evita en el pecho, no es solamente una cuestión declamativa, una cuestión discursiva, sino que tiene un significado mucho más grande para nosotros. Es un compromiso absoluto con las banderas del peronismo y con la causa de nuestro pueblo. Nosotros, como decía Pablo y Leo, tenemos un año dificilísimo, dificilísimo por delante. Pero la verdad que esa dificultad, yo a veces pienso, digo, para nosotros es difícil tener un enfrentamiento contra la derecha y la verdad que tenemos que estar contentos por algo. Cristina, lo que logró, y yo siempre digo esto, y lo hablo con los compañeros, es agarrar y desnudar al enemigo. Nosotros no le conocíamos la cara a los tipos que están del otro lado. Los tipos que nos cagaron de hambre históricamente no tenían cara para nosotros. Cristina agarró y le puso nombre. Cuando agarraron y hicieron una corrida cambiaria, le puso nombre. Le puso nombre a los que levantaban los precios, le puso nombre a los que especulan, le puso nombre a cada uno de los dictadores que hoy en día, a veces lento, a veces más, pero hoy en día tenemos de memoria, de memoria y justicia, una política de Estado. Y eso para nosotros es importante. Y lo que dejó eso es, del otro lado, no tengan posibilidad de articularse de otra forma que nos siguen poniendo como candidato a presidente a un tipo que realmente los representa, un tipo que pertenece a ese riñón, que es el Mauricio Macri. Y para nosotros, enfrentarlo a él, es enfrentar dos modelos de país. Un modelo nacional, popular, inclusivo, democrático y revolucionario contra el modelo neoliberal, conservador, racionario, elitista y excluyente para nuestro pueblo. Esa batalla nosotros no la podemos perder. Porque si perdemos esa batalla, lo que va a pasar es que vamos a volver 20 pasos atrás y vamos de vuelta a estar pensando cómo nos organizamos, cómo cortamos una ruta y no podemos permitir eso. Hemos logrado muchos avances y la única forma de que esto siga es ganando las elecciones. La verdad que es mucho más para decir, no tengo porque se me va mezclando todo de nuevo, pero voy a intentar cerrar. Para mí esto es un orgullo enorme, es un orgullo que me hayan permitido hablar los compañeros. Una cosa que también yo quería hablar es acerca de cómo las cosas para mí se hacen bien políticamente. Nosotros en Marilas Argentina, después de un largo proceso de discusión, hace una semanita cerramos un acuerdo de una incorporación de una organización hermana a descamisado. La organización conducida, para mí, uno de los cuadros más importantes que tiene Malvina, que es Beto Martínez, y logramos agarrar y llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo no se basó simplemente en una visión electoralista. No fue un acuerdo pensando faltan días para las elecciones. Fue un acuerdo pensando en otra cosa. Fue un acuerdo pensado en dejar de lado las mezquindades. Fue un acuerdo pensado en dejar de lado el chiquitaje. Y en ver de qué manera, en conjunto, aportamos para construir en Marilas Argentinas una fuerza que sea capaz de aportar desde su lugar lo más posible para este proyecto nacional y popular y para, una vez por todas, el gobierno de Marilas Argentinas. La verdad que mucho más no tengo para decir, pero sí quería, para finalizar, decir algo que nosotros tenemos un desafío enorme. Nosotros tenemos por delante el desafío de construir la conducción de Cristina Fernández de Kirchner más allá del gobierno. Y para mí ese es el desafío más grande que nos tocó vivir desde que tenemos memoria política. Nosotros tenemos que hacer que Cristina sea la líder del movimiento nacional más allá de quien sea presidente. La verdad que el nombre que encabeza la lista de Frente para la Victoria termina siendo indistinto si la conducción la ejerce Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros tenemos que lograr eso y para lograr eso tenemos que estar convencidos de que los que estamos acá somos la continuidad de esos que resistieron en la década del 50, de los que metieron caño, de los que se bancaron los palos, de los que agarraron y que hicieron construir una patria de su sueño y pusieron el pellejo en juego y agarraron los fierros, lo trajeron de vuelta al pocho. En los 70 se agarraron, desaparecieron a 30.000 compañeros y volvimos a estar. En los 90 nos cambiaron y con esto volvimos a estar porque a lo que somos nosotros somos peronistas. Y como dijo Evita, el peronismo será revolucionario o no será nada. Gracias, compañeras. ¡Gracias! 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 Gracias.